Pues yo creo que el Pokémon está siendo tan popular porque es un juego muy real y que la gente de pequeño jugaba y que ahora con edades más mayores pues juegan de nuevo. Pues yo ahora salgo bastante más a correr y voy a buscar más Pokémon y salgo más con mis amigos por la calle y todo eso y pues la batería pues solo lo gasto en Pokémon y los datos también, solo los uso para Pokémon y nada más. Bueno ha cambiado de que ahora miramos más el móvil, estamos más entretenidos, nos pasamos mejor. Salimos cuando podemos salir también, como estamos aquí encerrados, pero cuando salimos y no me escapo y se queda él aquí entrenando Pokémon. Sí que ha cambiado porque antes no salía casi nada de casa y ahora salgo todos los días. Ha capturado Pokémon. Pues la verdad es que ahora paseo bastante más con esto. Antes ya paseaba pero ahora en buscar a los Pokémon voy por todos lados. Hombre, sí, un poco sí, pero la verdad es que también es así al carrer también, pero la gente y eso sí que es más, ahora en un juego. Hombre, pues la verdad es que un poco sí, porque para todos los puestos hay que andar buscarnos y... te escanea para ir paseando y eso. Un poco sí que te derrabo el móvil, pero yo qué sé. Sí, porque yo no conocía nada aquí y ahora voy parando y eso y me doy cuenta de que, claro, como nos sale en la foto en la parada del monumento, pues yo digo, pues mira, aquí hay una, aquí hay otra y todo eso y... sí, yo creo que sí. Yo lo que sé es el nombre, porque antes había los lugares, claro, los había visto y tal, pero no sabía el nombre, ahora como te sale en la pantalla, dónde estás, cómo se llama, pues en ese aspecto sí. Pues creo que no, la verdad, creo que van ahí, es una poca parada nueva, lo para que sea un punto nuevo, pueden descubrir y yo supongo que al final y al cabo se enterarán dónde están. No, yo iba, o sea, tengo conocíes, pero sí, van a mes vegas a puestos que antes no la ves. Eso ya no mucho, ¿ves alguna con algún nombre curioso? Por ejemplo, cerca del castillo, exacto, cerca del castillo hay una que sale al picarero, el frerí. Sí, ahora, yo creo que sí que les conecto, bueno, sí que conecto más monumentos y eso, pero hay algunos que no conocía y eso también. Sí, mucho más, yo creo que la gente sale mucho más a la calle ahora que antes, porque tú quedas con tus amigos y vas a dar una vuelta por allí y ya está, no sé, yo creo que sí que hay mucha gente que sale más a la calle. Bueno, igual sí, porque además ahora en verano con la calor y tal, la gente es de quedarse en sus casas y ahora pues mucha gente queda, es que yo no he jugado prácticamente, pero bueno, sí que lo veo por el pueblo y tal, que los niños pues se reúnen en las poca paradas estas, están ahí, sí. Hombre, muchas más y desde que hemos puesto el cartel, esto ha sido una afiliación aquí a venir. La verdad que sí, hay más chiquillos por ahí por la calle y hay más movimiento. Sí, ahora salen todos los niños y todo el mundo hasta mayores de 50 años con el Pokémon en el móvil. Yo veo muchos más niños hablando por ahí. El otro día tiraron un cebo y 200 personas en el parque del Simarro, que dije, madre mía, aquí no he habido tanta gente ni cuando hay instituto. Yo creo que sí, ya que he conocido ya gente y todo solo por el Pokémon. Sí. Sí, eso sí, eso sobretot. Sobretot ahora la gente, la gente joven, además de estar cara al móvil, que están sentados, parlant entre sí y eso, ahora, al menos, para ser gente y todo eso, eso sí. Sí, se veía más gente, antes no se veía mucha gente y ahora se veía más gente que va a pedir por el carrer. Pedir por el carrer se plena prou ahora, antes no se plenaba casi. Charizard, sin duda, o sea, siempre me ha gustado y siempre me gustará y es el mejor que hay. A mí me gustaba Pikachu cuando veía los dibujos, me gustaba Pikachu. Ahora ya han sacado muchos nuevos y tal, pero yo me quedo con Pikachu. Es el Squirtle este, Squirtle. Vamos a calmarnos. Charizard. Ah, mi Pokémon favorito de esta generación, Gengar. Pikachu. Es mi vaso. Un beso. Un beso. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.